Este avión de aspecto extraño nació en una era de confusión. Clasifica como uno de los aviones más significativos en la historia de la aviación. Simple, fuerte y confiable, era un pilar de la Luftwaffe de la Alemania nazi. El JU-52 Junkers sirvió fielmente hasta el amargo final de la Segunda Guerra Mundial, y hoy aún vuela. En 1990, la línea aérea Luftwaffe hizo una hermosa restauración del JU-52, que realizó un viaje de publicidad por Estados Unidos. El viaje duró 10 meses y 200 horas de vuelo, y cubrió una distancia de 40.000 kilómetros, equivalentes a un viaje alrededor del Ecuador. El avión visitó unos 67 aeropuertos norteamericanos, y en su viaje transportó a 5.000 afortunados pasajeros de regreso en el tiempo. El avión de la Lufthansa, bautizado Templo por el aeropuerto base de la línea en Berlín, se le compró en 1984 al famoso autor de libros sobre la aviación norteamericana, Martin Keirin. Ahora está completamente reconstruido, y sirve como museo volante para darle a los entusiastas de hoy día, el sabor de la aviación civil, al estilo de 1930. El Central Flughafen Templof era una típica obra de arte como aeropuerto en la Alemania de preguerra. Estaba equipado con toda clase de comodidades, y quedaba sólo a 3 kilómetros del Capitolio alemán. Por estar localizado geográficamente en el centro de la Gran Europa, era el eje de muchas rutas aéreas continentales. Al final de los años 30, la naciente aerolínea alemana tenía la red más grande de vuelos domésticos en el continente, y operaba una gran flota de JU-52 desde Templof. Pero los orígenes de la Lufthansa fueron modestos, remontándose a 1926, cuando una fusión respaldada por el gobierno dejó a la recién creada compañía, con un pequeño número de monoplanos metálicos Junkers, el F-13. Esta innovadora máquina probó ser un seguro y confiable medio de transporte, facilitando el camino para la familia de naves aéreas que finalmente condujo al JU-52. Con el paso del tiempo, los viajes por aire se transformaron desde una aventura de alto riesgo, a una rápida y segura forma de llegar a lugares distantes, y Lufthansa creció para convertirse en una gigantesca aerolínea. La clave del desarrollo exitoso de las líneas aéreas seguras fue la aparición de motores confiables como el BMW Radial. Con una eficiente confiabilidad a un costo razonable, los radiales eran mucho más fáciles de mantener y operar que sus contrapartidas enfriadas por líquido. Estaban libres de comportamientos temperamentales de la tubería y de los estorbosos radiadores, y pronto se convirtieron en los motores preferidos. El motor radial era más seguro y más barato, y menos temperamental en climas extremadamente cálidos o fríos. A pesar de su eficiencia, los motores radiales necesitaban combustible, muchísimo. Las alas voladizas y los tanques incorporados en el JU-52 llevaban más de 1890 litros, y esto le daba al 52 un rango de vuelo de más de 885 kilómetros. Uniendo distantes ciudades europeas como Estocolmo y Berlín, o Copenhagen y Ámsterdam, con un servicio de lujo sin escalas. La Tía JU, o Tía Junkers, como los aviadores la llamaban, podía llevar a 17 pasajeros con la máxima comodidad. El aceite para los hambrientos radiales BMW era igualmente importante, así que cada motor estaba equipado con un tanque de aceite en la escotilla sobre el ala. Eran motores fuertes y robustos, pero grandes cantidades de aceite se filtraban inevitablemente. Las chorreaduras que esto producía y el vaho causado por las hélices, a menudo cubrían las superficies del avión con una película fina y resbalosa, dificultando la tarea de la tripulación de tierra. Al mismo tiempo que la Lufthansa estaba construyendo una reputación por sus extraordinarios servicios, Adolfo Hitler intentaba restablecer la autoestima alemana. Éxitos como los de la Lufthansa se convirtieron en herramientas de propaganda, y el trimotor Junkers fue enarbolado como una maravilla de la aviación alemana. Sus orgullosos trabajadores representaban una imagen teutónica de eficiencia. Proezas como caminar sobre un ala eran la prueba positiva de que ningún riesgo era demasiado por el suelo patrio. En los días anteriores al arranque eléctrico, los motores del JU-52 se encendían mediante una descarga de aire comprimido desde tanques bajo el fuselaje. En cada parada, estos indefectiblemente se ahogaban. Llevar pasajeros no era la única tarea. También había mucho dinero en la carga aérea. Bajo el fuselaje, había trampas de carga que proporcionaban acceso. Pero en un futuro no muy distante, el equipaje sería reemplazado por bombas como la carga escogida. El 52 entraría por primera vez en combate en la España republicana durante la guerra civil española. Sería solo el primero de muchos países que sentirían el aguijón mortal de la tía JU. Pero en los días anteriores a que el resto de Europa entrara en erupción, los aviones como el JU-52 eran herramientas normales de comercio. El aeropuerto de Templov era un muestrario de la aviación comercial. Con su gran edificio terminal y sus enormes cuerpos de hangares, hoy es todavía el tercer edificio aeroportuario más grande. Durante 11 meses, en 1948, cuando los soviéticos trataron de aislar a Berlín Occidental del mundo libre, Templov fue la línea de vida de la ciudad hacia el oeste. Más de 2 millones de toneladas de abastecimiento tocaron tierra en sus gastadas pistas. Pero eso vendría después. Hacia fines de los años 30, en las calles de Berlín se sentía un frenesí de arrogancia y odio. La Segunda Guerra Mundial despuntaba sobre el horizonte. Encender los tres motores radiales BMW era algo relativamente simple, aunque algunos pilotos dicen que era como tocar un órgano Burlitzer. Cuando el avión empezaba a rodar, los pilotos calentaban los tres motores y suavizaban las vibraciones armonizando las revoluciones por minuto. La operación se complicaba debido al malhumorado sistema de frenos de aire que requería una vigilancia constante. Finalmente, la flota de la Lufthansa creció hasta cerca de 230 aviones. El rudimentario control de tierra se lograba mediante banderas y señales. Una vez que se daba la señal de pista libre, el despegue desde el enorme césped del aeropuerto era directamente hacia el viento. Un ritual que se repetiría miles de veces en los años siguientes, cuando la reputación del 52 lo convirtió en el avión de línea aérea de más venta en Europa. Aún el profesor Hugo Junkers, el papá de la tía J.U., no podía haber predecido cuán exitosa llegaría a ser su primitiva línea aérea. Hugo Junkers, notable por su innovadora aproximación a la ingeniería, fue el campeón del desarrollo del monoplano en la era del biplano. Solo meses después de la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial, la Junkers produjo el primer avión comercial verdaderamente moderno, el F-13. Habiendo volado por primera vez en junio de 1919, revolucionaría los viajes aéreos, haciéndolos seguros, confiables, cómodos y costeables. Marcó la ruta del JU-52. Junkers era un pionero consumado. En 1910, cuando el automóvil era aún una idea nueva, adquirió una patente de una nave aérea de alas volantes. Su enorme G-38 voló unos 20 años más tarde, aún en su etapa intermedia. Era el cumplimiento de ese sueño. Con una enorme envergadura de alas de más de 44 metros y una profundidad de ala de 1 metro 70, permitía que los pasajeros se sentaran en el interior. Algunas secciones del extremo del ala estaban vidriadas para permitir a los pasajeros una estupenda vista hacia atrás. Aún los cuatro motores podían ser observados durante el vuelo mediante corredores en las alas. El fuselaje de dos secciones permitía un cupo de siete tripulantes y 34 pasajeros. Se construyeron dos G-38 y ambos tuvieron finales violentos. Uno se estrelló en 1936 y el otro fue destruido por los bombarderos de la RAF en 1940. A principios de 1930, Junkers terminó los planos de una gran nave aérea metálica de un solo motor, basada en el pionero F-13. Uno de estos JU-52 originales de un solo motor fue vendido a Canadian Airways, registrado como el CFARM. Fue embarcado a Quebec y a fines de noviembre de 1931 llevaba pasajeros y carga a través de las provincias del norte. Apodado el ganso volador, era utilizado por comerciantes de pieles, compañías mineras y equipos de construcción para llevar madera, ganado, alimentos, dinamita, caballos y casi todo lo demás que podía ser colocado en su espaciosa cabina. El hecho de que Junkers utilizara aleaciones de aluminio en su construcción era muy apropiado para el frío ambiente del norte, tan inmisericorde con la madera y las telas. Cuando se le pusieron flotadores, este avión se convirtió en el más grande hidroplano del mundo. Aún así, su configuración de un solo motor resultó ser el talón de Aquiles del 52. Durante los años 30, la confiabilidad en los motores para aviones era aún incierta y el JU-52 no tendría una caída si su generador se apagaba. Con eso en la mente, Junkers y el diseñador original del 52, Earl Seindel, regresaron al restirador. En abril de 1932, despegó un JU-52 mejorado. Ahora equipado con tres motores y designado el JU-52-3M, estaba dispuesto el escenario para los primeros esfuerzos por cruzar Europa que harían historia. En su nueva y robusta forma, el TIA JU-52 pronto obtuvo una reputación de confiabilidad. Como resultado, fue la primera en establecer la lucrativa ruta a Roma. Los Alpes, que antes se consideraban una barrera casi insuperable, eran ahora un maravilloso telón de fondo en el viaje hacia el sur. Sentados confortablemente, los 17 pasajeros disfrutaban de vistas panorámicas a través de las grandes ventanas de la cabina principal. Aunque el avión no estaba presurizado, había oxígeno disponible para utilizar a grandes altitudes y podía ser inhalado a través de un tubo flexible. Era típico del impecable servicio de la Loftanza. Muchos vuelos ofrecían radiotelegramas durante el vuelo, enviados por códigos Morse desde la plataforma de vuelo. El viajero de negocios tenía una máquina de escribir plegable a su disposición, la computadora portátil de una edad remota. Con un toque de los tiempos venideros, una zona separada para los fumadores fue colocada en la parte de atrás de la cabina principal. Tal comodidad y servicio no tenían precedentes y sirvieron como guía que las líneas aéreas aún hoy siguen. La ruta Berlín-Roma a través de los Alpes tomaba de acuerdo a los estándares de 1930 sólo 10 horas increíblemente breves. El JU-52 estaba ayudando a conquistar la tiranía de las distancias. En 1931 una aventura conjunta entre los alemanes y la compañía Eurasia de aviación fue iniciada en China. Equipada con una variedad de aviones Junkers, la línea aérea inauguró numerosas rutas que finalmente cubrieron toda el Asia. Los JU-52 fueron introducidos en la flota eurasiana y realizaron vuelos a través del vasto y accidentado paisaje del continente por primera vez. La línea aérea llevó el transporte moderno a zonas donde por miles de años el buey y el camello habían sido la principal forma de transporte. Por fin Eurasia volaba a ciudades exóticas como Hong Kong y Hanoi siguiendo la larga trayectoria de la gran muralla. Los aviones Junkers iniciaron las rutas de vuelo también en otras partes del mundo incluyendo Sudamérica. en 1934 la Luptanza estableció una línea de correos a través del Atlántico Sur destino Río de Janeiro. Los hidroplanos Dornier saltando entre barcos catapulta ingeniosamente distribuidos anclados en medio del océano eran utilizados para cruzar el Atlántico y el JU-52 modificado con flotadores demostró ser ideal para los vuelos más cortos a lo largo de la costa. Estas rutas no sólo llevaban el correo a los puertos sino también a puntos del interior en Uruguay Argentina y Chile. Una vez más el JU-52 representaba su papel para lograr que el mundo fuera mucho más pequeño. En 1935 nació la Luftwaffe de Hitler creada en secreto era el más moderno y formidable instrumento de guerra aérea. También contradecía casi todo aquello en que Hugo Junkers creía y Junkers no vaciló en expresar su desaprobación. En 1934 los nazis lo sacaron a la fuerza de su propia empresa tomando la gran compañía bajo su control. Un año más tarde en su cumpleaños número 76 el gran pionero de la aviación murió. Los nazis tenían en mente propósitos más siniestros para el JU-52. Tal vez la característica más diferente del JU-52 era su piel metálica. Un descubrimiento accidental efectuado en Alemania en 1909 había tenido como resultado el dur aluminio una resistente aleación de aluminio con cobre y magnesio. Era tan liviano como el aluminio pero mucho más fuerte. Como descubrimiento de Junkers hojas planas de dur aluminio se prensaban para que tuvieran una forma corrugada y luego se cortaban a la forma y el tamaño adecuados con cortadoras de metal. Las corrugaciones se ponían de proa a popa y reforzaban la estructura. Proporcionaba un material de construcción liviano con una fuerza sin paralelo. El duro aluminio era fácil de reparar y resistente al clima. Su única falla significativa una enorme fuerza de arrastre. La gran cola horizontal y el estabilizador tenían un área mayor que toda el ala principal de otros aviones. La doble ala del Junkers un alerón largo y un estabilizador que expandía el largo total de las alas incrementaba la elevación a bajas velocidades de vuelo y por lo tanto mejoraba el desempeño y control durante el despegue y el aterrizaje. El JU-52 parecía saltar desde el suelo. Se le dio poca importancia a la esbeltez. Partes y piezas sobresalían por todas partes así que la fuerza de arrastre era enorme y los motores del 52 tenían que luchar con ella constantemente. y el àderrizaje se ha accedido por todas partes o rango o rango de helок y el aderrizaje de la levidad y el aderrizaje salém y el aderrizaje hospital hace es adtro El más notable de los primeros aviones de tres motores fue el famoso trimotor Ford, que apareció por primera vez en junio de 1926. Era un avión norteamericano que jugó un papel clave en el desarrollo del transporte aéreo en los Estados Unidos. Apodado el ganso de hojalata, el avión de la Ford era un verdadero pionero. Este es el primer vuelo sin escalas desde Estados Unidos hacia Hawái. Con tres motores, los pilotos tenían una cierta tranquilidad durante el largo salto a través del Pacífico. En 1929, un Ford trimotor piloteado por el almirante Richard Baird había efectuado el primer vuelo sobre el Polo Sur, volando un Fokker F7 Trimotor. Ya había sido el primero en volar a través del Polo Norte. Pero los trimotores no eran sólo caballos de carga, como lo probó el elegante modelo italiano Piaggio P24, que voló por primera vez en 1938. Verdaderamente rompió todas las marcas, estableciendo dos marcas de velocidad, llevando a bordo una carga de 5 toneladas. El P24 era probablemente el más elegante trimotor. Aunque no tan hermoso, el Kant Z506 Trimotor Hidroplano también establecía marcas. Hecho completamente de madera, consiguió romper varias marcas mundiales de hidroaviones. Prestó servicio como transportador en el Mediterráneo y en el Adriático. En 1964, Mussolini huyó en uno de ellos. Pero tal vez el más famoso trimotor italiano fue el Savoia Marchetti SM-81 Pipistrello, que entró en acción como bombardero en Etiopía en 1935. Continuó volando durante la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, los nazis estaban construyendo rápidamente la Lutbafe. La construcción simple y su versatilidad operacional hacían que el JU-52 fuera perfecto para producción masiva. La Lutbafe adoptó al JU-52 como un bombardero y transporte auxiliar. Con el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, los nazis enviaron su JU-52 a Marruecos transportando tropas marroquíes para ayudar a Franco en su causa nacionalista. Un mes más tarde, el 52 recibió su bautismo de fuego mientras bombardeaba la periferia de Madrid. Más adelante, surgió una situación algo embarazosa cuando se supo que al mismo tiempo la Lutanza estaba prestando servicios en Madrid con un JU-52 comercial. Como bombardero, el JU-52 estaba equipado con dos depósitos que llevaban 1.400 kilos de bombas. Las nuevas posiciones ventral y dorsal para armas estaban equipadas con ametralladoras de 7.9 milímetros. La torreta inferior estaba montada entre los depósitos de bombas y también servía como posición de tiro para el artillero. Debido a su vulnerabilidad, el JU-52 duró poco como bombardero. La fuerza de los cazarepublicanos creció. La mayoría de los trimotores fueron relegados a bombardeos nocturnos y transporte. Entre los aviones que reemplazaron a los JU-52 había otro avión Junkers, el JU-86, diseñado en 1937 por Ernst Seindel. Cinco JU-86 fueron enviados a España. Al igual que el trimotor que le precedió, el JU-86 estaba equipado con una torreta interior rotatoria que podía contraerse y extenderse según fuera necesario. El 86 se modernizó y apareció una nueva raza de bombardero capaz de altas velocidades, grandes altitudes y cargas de bombas mucho más pesadas. El Heinkel H-111 llegó como un lobo con piel de oveja. Un avión de aerolínea civil de gran velocidad fue transformado en un bombardero de inigualable velocidad y agilidad. El 52 continuó rompiendo marcas demostrando ser indispensable en España. Hitler comentaría más adelante, Franco debería erigir un monumento a la gloria del JU-52. Es a este avión a quien la revolución española le debe su victoria. Gracias. 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 Gracias.